Si te sientes adoblado por las pruebas y el dolor Y si ves que tu esperanza es vencida por el tumor Nunca olvides que en la vida todo tiene una razón Confía en Jesucristo, Él resucitó Gloria a Dios, en bendición de la gloria a Dios En la alabanza grita Dios, gloria a Dios Las cámaras que te abran sirven para recordarte Que puedes así desatarlas sin el amor Sabes que es mentiroso y quiere hacer creer que somos fracos Bendición de la gloria a Dios, en bendición de la gloria a Dios En la alabanza grita Dios, gloria a Dios Las cámaras que te abran sirven para recordarte Que puedes así desatarlas sin el amor Si te abran sirven para recordarte Si te abran sirven para recordarte Que puedes así desatarlas sin el amor Si te abran sirven para recordarte Que puedes así desatarlas sin el amor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video